Ahí van los chilitos, oigan directamente a la mezcla hasta adentro, porque tiene que quedar bien mezcladito, vean, es un chile relleno de quesito bien rico hasta dentro de la mezcla, quiere el aceitito que ya esté hirviendo y vean como van quedando aquí con Don Luis, que ya es bien famoso, oigan, y aparte que estos chiles capeados son su especialidad y no es por nada, pero le salen la verdad de super lujo, me atrevería a decir que los mejores del tianguis, una verdadera chulada Y ustedes dirán, ¿en cuál tianguis? Pues ya se la saben, aquí en el tianguis del sol, que la verdad su gastronomía cada día nos sorprende más, todo super rico y aparte, vean, recién hechecito hecho al momento, al instante, vean ahí como los van bañando de ese aceitito burbujeante, híjole, vean nada más, eh, ahí nada más esperar a que se bronceen, vean, ahí ya están bronceaditos, ya recién hechecitos y ahora sí, a sacarlos, porque la gente ya está llegando Y pues, oigan, es mes patrio, mes de comer chiles capeaditos, que pozolito, que antojitos mexicanos, y aquí es el mero lugar donde deben de llegar, van, ahí está, eh, ahora sí con estos chiles capeados, oigan, tocó comer algo de Eli Y